Según la historia, los chinos toman té desde hace más de 4.000 años. Esta infusión es indispensable en la vida cotidiana de los que habitan en el gigante asiático. En China, el té es mucho más que una mera bebida. En esta ciudad, no son pocas las invitaciones a degustar un poco de té de los más disímiles sabores. El señor Wu le da la bienvenida a los visitantes y nos muestra el ritual para preparar una buena infusión. Echase aquí solo una cucharada del té que vas a preparar. El té en China no solo se toma en invierno. Esta infusión tiene propiedades curativas. Además, esta ceremonia posee connotaciones diversas. La primera agua del té no la puedes tomar. Es para lavar los vasos y también lavar los santos. Según los chinos y las chinas, este ritual se practica porque transmite energías positivas. También nos cuenta Wu que el té que mejor sabor tiene es el más aromático. El segundo paso es que echamos un poco más de agua. De esta sí se puede tomar. Este tipo de té tiene mucha fragancia. La ceremonia para preparar el té sirve para reverenciar a las deidades. Estos son los tres puntos positivos, las tres verdades. El significado de este es atraer el dinero. Esta es la coliflor. Estos son los leones y estos son los budas. A la tienda de Wu frecuentan muchas personas. El pequeño bazar ofrece variedad de té, así como las mejores piezas para el consumo de la infusión. En toda China se toma el té de flores y el rojo porque son los mejores. Tomar té es bueno para la salud, para los dolores fuertes de estómago y para sentirse bien. El té, su ritual y el significado de estas infusiones son otras de las tradiciones de la milenaria china. Sahayetayo, Telesur, Beijing. Con este.